¿Qué tal? Santos, bienvenidos a un nuevo video. Dije, vamos a buscar una vuelta de tuerca al asunto. Y voy a hacer el video con cámara y toda la bola, aprovechando que ahora tengo una cámara como la gente, no cuando hice la otra reacción hace un par de meses. Vamos a estar viendo San Lorenzo la picadora de técnicos. San Lorenzo que es de hace varios años, tengo que va, tengo que fracasa. Puede jugar Dios y María Santísima, que los resultados no se le dan y pierden. Pierden, pierden, pierden y pierden. Rajan técnicos durante 15 partidos. Vamos a estar haciendo el repaso de los técnicos, el rendimiento del equipo, los jugadores que vinieron, los jugadores que trajeron, qué quilombos tuvieron, qué quilombos tuvo San Lorenzo en el medio. Hasta, creo más o menos, desde el uruguayo Aguirre hasta Montero, otro charrúa, que le dieron el raje. Dijeron que dirigía y le dijeron, no, te volteamos, dirige Monarris el domingo. Monarris que va a aparecer en la lista. Y bueno, el domingo es el clásico. Pero, Dios quiera que gane Huracán, y si ustedes quieren ganar, que van a tener más chance que yo seguramente, háganlo en OneXpet, patrocinador de este canal, el mejor sitio de apuestas online. Tienen el link para registrarse en la descripción del video. Y además con el código promocional de mi canal, que es Gallego Veloso, tienen un bono adicional de bienvenido. O sea, ustedes pueden empezar a jugar con plata en el bolsillo. Así que, regístrense en OneXpet, háganme ese favor a mí, y comiencen ustedes a ganar. Ahora, con esta introducción, arrancamos con el video. Nuestro punto de partida va a ser la salida de Guede del club. Guede, que estuvo hace meses en San Lorenzo, es el último técnico que sacó campeón a San Lorenzo, ganó la Supercopa. Por el mismo resultado, porque ganó la Supercopa, perdieron a final de torneo. Son las vueltas que tiene el fútbol y la vida. Guede se va, peleó con el plantel, él no quería que siga Ortigosa, perdón, Mercier, renovó Mercier, y él se fue y llegó el uruguayo Aguirre. Cuando llega Aguirre, le traen, él pide a Corujo, al uruguayo, viene Vergesio, el Tino Costa, y llegó Colochini. Y se le fueron algunos jugadores importantes como Prosperi, Matos, también se le fue Bufarini, el Tito Villalba, jugadores que habían sido campeones en San Lorenzo con Pisi y con Bausa. El inicio no fue bueno, fue muy regular, Torrico lo salvó en la Copa Sudamericana contra Banfield, y después de ese partido el equipo más o menos levantó el nivel, empezó a ganar partidos del torneo local, contra equipos de mierda, pero victorias al fin, hasta que vino una semana que fue trágica. Quedó fuera con Gimnasia de la Copa Argentina por penales, quedó fuera con Chapecoense de la semifinal de la Sudamericana, y perdió de local con Boca, algo que no ocurría hace muchísimos años. Terminó mal el 2016, y en el 2017 no le iba a ir mejor. Se le fueron aún más jugadores, y terminó muy muy mal el campeonato, nunca lo pudo terminar de pelear, tuvo una derrota papelonesca con Temperley de local, que los hinchas se acuerdan especialmente de ese partido, y se le fue Ortigosa en junio. Se le fue un símbolo de San Lorenzo. ¿Cómo llegó Aguirre hasta junio y no le dieron un boleo en el orto? No, básicamente porque zafó como el mejor. Ganó un clásico en la cancha Huracán sin patear al arco, ese creo que fue el del gol de Angileri. Lo salvó el perrito Barrios en un partido, y además lo salvó Bellucci con un gol sobre la hora para llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Y en junio trajo a Gonzalo Rodríguez, Víctor Salazar, Alexis Castro y Gudiño. Volvían de sus préstamos Quiñón y Reniero. Y había tenido algunas decisiones controvertidas, como la de poner a Nico Navarro por delante de Torrico. Torrico estuvo sentado en el banco de suplentes la mayor parte de la gestión de Aguirre. Arrancaba un nuevo semestre, pero no había ilusión. San Lorenzo de la mano de Aguirre, a duras penas pudo eliminar a Chipolete y a Melec en Copa Argentina y Copa Libertadores respectivamente. El inicio del torneo fue irregular, quedó eliminado con Morón de la Copa Argentina de manera lastimosa. Morón que todavía tenía el equipo de la B metropolitana. Ganó el partido de Ida con Lanús de la Copa Libertadores, pero en la vuelta papel o neol. Hicieron dos goles en 10 minutos, fue a los penales y se quedó afuera. Y se acabó el ciclo de Aguirre en San Lorenzo. Dirigió sin 21 partidos, ganó 27 creo. Sí, ganó 27. Empató 10 y perdió 14. De manera provisoria agarra al Pampa Biagio. El tema es que nadie tenía en sus planes que el Pampa Biagio agarre y haga la remontada que ese mandó. El Pampa Biagio agarre ese equipo que parece que no le ganaba a nadie y lo saca tercero. No le trajeron un jugador al Pampa Biagio en el año y pico que estuvo en San Lorenzo. Con el equipo heredado, clasificó la Copa Libertadores y terminó tercero en la Superliga 2017-2018. ¿Cuál fue el problema? No le trajeron nunca a nadie y el fin del año fue lamentable. San Lorenzo quedó fuera de todo. Sudamericana, Copa Argentina y último, casi último, en la tabla de exposiciones. Y el 31 de octubre finaliza el ciclo del Pampa Biagio al cual solo le trajeron al travieso Hernández Mouche y el chino Rojas. Realmente era el cartonero Bajio como le decía el talibán. Los dirigentes de San Lorenzo aprovecharon, no gastaron un mango y así les fue. En el fondo de la tabla. Y se venía el 2019. Uf, lo que fue el 2019. ¿Por qué lo echaron a Biagio pese a los grandes resultados? Primero porque el presente que estaba teniendo en esa Superliga era muy malo. Pero la crítica que se le hacía al Pampa Biagio es que el equipo no jugaba nada. Ganaba pero no jugaba nada y más o menos se venía de una línea de juego entre Guede y Aire de que había cierto lirismo, digamos de alguna manera. El equipo del Pampa Biagio no jugaba nada. Jugaba sobrevivir y ganaba a pecho descubierto. Cuando no se dieron más los resultados porque no le trajeron nunca un puto jugador, el Pampa no pudo hacer más nada con los chicos de la Reserva y de las inferiores y se fue en octubre. Eso sí, sacó el 53% de los puntos, dirigió 44, ganó 19, empató 13 y perdió 12 y dejó al equipo clasificado en la Copa Libertadores del 2019. Después de la gestión Biagio, la dirigencia de San Lorenzo apostó fuerte. Pasaron de no gastar un mango a quemarse toda la guita. Trajeron a Almirón y de la mano de Almirón venía toda, toda, toda la falopa colombiana. Les voy a poner la lista de refuerzo porque es interminable. Almirón llegó, la gente estaba esperanzada por él. Siempre se había visto un juego vistoso. Todo el juego vistoso que había desplegado en Lanús, en Independiente, se acabó en San Lorenzo. Se cagó la carrera en San Lorenzo. Empataba 0 a 0 todos los partidos. De 24, ganó 4. 1 por torno local, 3 por Copa Libertadores. 36 por ciento de efectividad. En 24 partidos, su equipo hizo apenas 14 goles. Impresentable. Tuvo la suerte de eliminar a Huracán por penales en una serie espantosa, donde hubo un tiro al arco que fue el penal de Barrios de Huracán y nada más. Un horror la gestión del Almirón. 36 por ciento de efectividad. Ganó 4, empató 14 y perdió 6. En mayo ya te quedaste sin técnico. Monarris de Interino no puede ser porque ya quedó afuera por la Copa Argentina. Vamos a buscar a un técnico campeón. Veira no. Insúa tampoco. Gorocito no se puede. Tráelo Pisi, que viene de dirigir el Mundal con Arabia Saudita. Le remodelaron todo el plantel. Sí, acá también. Gastaron una guita. Vergine, Los Romero, Vareiro. Dirigió Copa Libertadores. Dos partidos y a Casita. Eliminado con Cerro Porteño. Torneo local. Impresentable. Jugaba pésimo. Ganó 5 de 11. Empató 1, perdió 5. 48 por ciento de efectividad. Más los de la Copa. Dirigió apenas 13 partidos en su regreso. Pisi, 13 partidos y se fue. Ganó 5, empató 2, perdió 6. 43 por ciento de los puntos. Perdió en el Clásico y se las tomó. El segundo ciclo de Pisi, desastroso. Otro ídolo quemado en San Lorenzo de Almagro. Y otra vez hay que ir a buscar técnico. Otra vez tiene que dirigir Monarris de manera interina. Sorpresivamente, Monarris saca adelante el plantel, gana algunos partidos importantes, gana en el Monumental contra River con el gol de Gaich. Tenía un comienzo aceptable, llega al 2020, le traen refuerzos, se pelea con los hermanos Romero, se pudre el vestuario de San Lorenzo y empieza a perder. Seis derrotas, cuatro victorias, dos empates, menos del 38 por ciento de la efectividad y se va Monarris en febrero, casi marzo del 2020. El 13 de marzo del 2020, Soso miraba en la tribuna cómo San Lorenzo le ganaba patronato y fue anunciado como el nuevo técnico de San Lorenzo. Llegaba con un currículum que era una mierda en el fútbol argentino. Le había ido medianamente bien en Perú y en Ecuador, pero en la Argentina no le había ido bien. De defensa y justicia lo echaron porque era un pretencioso que pedía jugadores y Braganic traía todo a préstamo y en gimnasia no le había ido bien. Llegaba como uno de esos técnicos de la nueva escuela. La nueva escuela le hace una copia baratísima de Bielsa que llevó a San Lorenzo vendiendo humo como el mejor. Era una chimenea industrial de una fábrica en Barracas. Llegó, me acuerdo la conferencia de él hablando raro, parecía que estaba vendiendo enciclopedias, no hablando de fútbol, y así le fue a San Lorenzo. Después de 200 días en pandemia, el gobierno por fin habilitó que se pueda jugar a la pelotita y arrancó San Lorenzo y se jugó la Copa Maradona porque cancelaron la copa que se iba a hacer y todo ese puterío que armó la AFA, la Liga Profesional y la Mar en Coche y dirigió y dirigió la zona campeonato y todas esas boludes. Le fue como el orto. 11 partidos dirigió Soso. 11 partidos. Trajo a Di Santo. Los números de Soso en San Lorenzo una lágrima. 4 victorias, 4 empates, 3 derrotas. Estuvo 4 partidos consecutivos sin ganar de local y los últimos 3 partidos los perdió. Realmente un éxito la gestión. Aparece ahora Diego Dabove, un DT que cuando firmó en San Lorenzo en enero del 2021 dijimos este es bueno, ojo que este los puede levantar. Venían a hacer grandísimas campañas con Gode Cruz y Argentinos Juniors. El tema es que Dabove falló por caprichoso y la gente se lo montó en un huevo pese a que no había público. Quería echar a los Romero. Dirigió la Copa de la Liga Profesional no pasó la primera fase quedó afuera de la Copa Argentina quedó afuera de la Copa de Libertadores no llegó a la fase de grupos y quedó afuera en primera ronda de la Sudamericana perdiendo con Guachipato Sol de América equipos impresentables. En junio se fue 22 partidos dirigió 8 triunfos 6 empates 8 derrotas 45% de la efectividad y Dabove se fue a Brasil y le fue pésimo. Lo trajiste Aguirre como apuesta no funcó. El parche viello funcó bien después cuando no te sirvió mal lo tiraste a la basura. Te la quemaste toda con Van Galmiron y te llenaste el plantel de falopa a casa. Volviste con un ídolo lo quemaste te la quemaste y lo quemaste lo bañaste en kerosene. Quisiste hacer un viaje o 2.0 con Monarris y salió mal. Trajiste un intento de bielcista te salió mal. Dabove perdió la oportunidad en su vida y se fue por la puerta de atrás. Ahora no está más el manager el Pipi Romanioki ahora está Seto y Seto dijo traigo a mi amigo y mi amigo dirige en la sede Italia y bien no le va pero no va a cobrar nunca un mango lo traigo igual. Y así es como llegó Pablo Montero a San Lorenzo muchacho. Volvió de goza le trajeron a batalla y el colombiano Zapata le fue pésimo. Echaron en el medio a los Romero en el medio también lo vendieron a Ramírez que eran los únicos que más o menos jugaban a algo apenas 17 puntos en 17 partidos ganó 4 empatos 5 perdió 8 en un momento perdió 4 al hilo impresentable apenas el 33% de la efectividad y hoy una vez más San Lorenzo está sin director técnico bueno gente espero que les haya gustado el video si ustedes están viendo mal mi cara no son sus computadoras ni los dispositivos que están viendo se glitchea la cámara y la computadora mía espero que les haya gustado el video San Lorenzo la picadora de técnicos como siempre les pido suscribanse es completamente gratis dejen su like y su comentario el comentario más likeado seguramente se va a ganar una pasantía para dirigir San Lorenzo después del clásico así que como siempre les digo síganme en mis redes sociales tienen todos los links en la descripción así como el link del cafecito por si me quieren dejar una donación por todo este trabajo periodítico que estoy haciendo y también el link de One Next Bet patrocinador del canal así que como siempre les digo yo soy el gallego velozo y nos vemos en el próximo video un próximo video